Para poder resolver cualquier ecuación o gráfica de una parábola, se deben de tener en cuenta tres datos muy importantes, que sin ellos no se puede hacer nada. El primero a buscar es el vértice de la parábola, que puede haber dos casos, uno está en el origen, es decir, vértice 00, o está fuera del origen, que va a haber unos numeritos que uno se le nombra como h y el otro como k en las ecuaciones que se van a utilizar. Por ejemplo, si aquí se mueve 3 y 2, entonces 3 en x es h y 2 es k. Otro elemento muy importante es identificar si la parábola que se está trabajando es vertical u horizontal. Las verticales, independientemente que sea en el origen o no su vértice, se relacionan porque tienen la variable x con un cuadrado. Aquí en este caso tiene un binomio, pero donde está x está al cuadrado. Son las verticales, que puede estar hacia arriba o mirando hacia abajo la parábola. Eso tiene que ver con p, que es el tercer elemento que ahorita vamos a platicar. Las horizontales es donde está la y al cuadrado. O si se ve la gráfica de esta manera, ya sea para la derecha o para la izquierda, siempre tiene y, y aunque aquí está el vértice fuera del origen, también está al cuadrado. Por último, el tercer elemento muy importante es identificar el valor p o distancia focal. La distancia focal, por ejemplo, si se tiene aquí el vértice y por acá se tiene 3 unidades al foco, entonces toda esta distancia desde el vértice al foco se llama distancia p, que en este caso vale 3. Obviamente, si el foco está de este lado con respecto al vértice, esto significa que la parábola abre hacia la derecha y además es horizontal. El foco nos ayuda para saber si es horizontal o vertical. En estos casos, no lo había mencionado, pero si la parábola está mirando hacia arriba, significa que acá debe estar el foco. Si abre a la derecha, debe estar a la derecha. Aquí obviamente estaría hacia arriba. Aquí también hacia la derecha. Obviamente, si el foco abre, está a la izquierda con respecto al vértice, por ejemplo aquí 1, 2, 3, vamos a suponer que acá está el foco. La distancia focal desde el vértice al foco, en este caso serían menos 3 unidades. Y esto va a alterar la ecuación, que aparentemente se ve positiva, pero cuando se mueve la p a un lado negativo, la ecuación cambia negativa. Esto mismo aplica para una parábola vertical. Estos casos son horizontales, pero también aplica para una parábola vertical. Si el foco está mirando, por ejemplo, hacia arriba, 1, 2, 3, entonces ahora la parábola mira hacia arriba. Y p, como nos movimos del vértice hacia el foco para arriba, entonces p sigue siendo positiva. Si p, con respecto al vértice, o más bien dicho el foco, se mueve también 3 unidades, 1, 2, 3, hacia abajo, entonces p también vale negativa en el caso vertical. Por lo tanto, los tres elementos importantes de una parábola para poder resolver lo que sea, ya sea obtener una gráfica, una ecuación, es identificar el vértice, saber si se está trabajando con una parábola vertical u horizontal, ya sea que se esté dando la ecuación o si se da la gráfica. Y por último, obtener el valor p, que se obtiene contando las rayitas, si se quiere decir, o unidades, considerando el signo, desde el vértice al foco. Esta magnitud que la separa, o distancia, es el valor p que se utiliza en las ecuaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!